El Papa Francisco volvió a pronunciar un mensaje contra la mafia en un encuentro en el Vaticano con peregrinos de Calabria, región del sur de Italia marcada por el crimen organizado. Francisco afirmó que los cristianos no pueden consumar gestos de violencia y dijo además que quien ama a Jesús no puede en ningún modo entregarse a la obra del mal. Además, el Papa llamó a la conversión a aquellas personas que han elegido el camino del mal y que forman parte de organizaciones criminales y manifestó que el arrepentimiento y la voluntad de servir al bien debe ser clara y pública. El Papa ya había lanzado un claro mensaje contra la mafia el 21 de julio pasado cuando viajó al municipio Calabres de Casano al Yonio, donde la Andrangueta asesinó en un ajuste de cuentas a Nicola Cocó Campolongo, un niño de tres años. En ese entonces el Papa apuntó que la iglesia debe decir no a la Andrangueta, los mafiosos están excomulgados. Los gestos exteriores de religiosidad no bastan para acreditando como creyentes cuantos con la catedralidad y la arroganza tipica de los malavitosos hacen de la legalidad el estilo de vida. A cuantos han elegido la vía del mal y son affiliados a organizaciones malavitosos, rinnovo el presente invito a la conversión. ¡Aprite el vuestro cuore al Señor!